Respecto al disco, estamos ahorita ya en un proceso de terminar nuestro, estamos preparando todas las canciones, practicándolas, estamos siguiendo los ensayos y queremos grabar y tener todo listo para el mes de agosto, primeramente Dios, que salga del mercado. El disco inédito de los Tríos del Norte es el disco de nosotros, de todo lo que los Tríos del Norte tenemos dos años y medio, casi tres años sin grabar un disco inédito y que vamos a sacar un disco para el público de los Tríos del Norte y luego ya después ya veremos qué hacemos con las nuevas cosas que tenemos preparadas. Muchas gracias a todos, gracias por este recibimiento. Nosotros siempre que venimos acá a Puebla, nos conocemos con mucho cariño, mucho corazón. Tenemos años de estar viniendo acá con ustedes y pues venir a un lugar así como este lugar, que es tan importante, el grupo cultural universitario con nosotros, nos da pues una satisfacción. Además yo creo que aquí aprendemos mucho porque es otro tipo de público, es otro tipo de espectáculo para nosotros porque el estar en público siempre ahí sentado y viéndote creo que es diferente a los masivos, a los bailes especialmente. Y pues creo que esto nos deja una enseñanza mal porque después del AMPLAC pues hemos estado tratando de superarnos musicalmente y también como personas porque yo creo que eso nos da ante el público otro aspecto de cómo nos ven y creo que la música norteña por la cual hemos luchado tanto y tratando de llevarlo a otros niveles, yo creo que se va logrando paso a pasito, yo creo que los tigrantes siempre hemos tratado de que la música nuestra pues sea vista de otra manera como aquí en México, como en otros países y pues yo creo que eso es una satisfacción muy grande poder estar en este tipo de lugar. Bueno, yo creo que vamos a ver un cambio de canciones, vamos a tratar de hacer otro un poquito diferente a lo que la vez pasada ahora el maestro nos ha preparado otro, somos más músicos ahora en el escenario, ahorita el maestro les va a dar indicaciones que eso se va a dar unas sorpresas muy bonitas ahí en el escenario, así que va a estar completamente diferente a lo que hicimos la vez pasada.